Hay un hecho que es destacable, que es muy importante para los docentes y es la decisión que ha tomado el gobernador Gustavo Sáenz el año pasado de titularizar todos los años, todos los años esté quien esté al frente del ministerio o del gobierno provincial, se van a titularizar a los docentes de todos los niveles y modalidades. Esto, más allá de la estabilidad laboral que le significa a los docentes, significa el inicio de la carrera docente, porque para rendir un concurso yo debo tener por lo menos 10 años como docente titular. Y este año también se van a realizar más concursos, hace muchísimos años efectivamente, como vos decís Mabel, muchos años no se habían realizado concursos de nivel inicial, de primaria, de secundaria, de técnica, que este año se van a realizar concursos de vice para cubrir cargos.